BCL SPA, tratamientos SPA de cuatro fases que crean para ti una experiencia única. En una presentación de cuatro aromas con distintas soluciones para la piel. Es muy fácil de usar, preparar y aplicar siguiendo este sencillo sistema de cuatro pasos. Sales ablandadoras, Dead Sea Salt Soak. Las sales del mar muerto que limpian y preparan las manos, pies y cuerpo para el tratamiento SPA. En una vasija de madera o cristal con agua tibia, depositamos una pequeña cantidad de sales ablandadoras en cualquiera de sus cuatro aromas. Introducimos los pies a reposar durante 10 minutos. Una vez transcurrido el tiempo, retiramos y eliminamos el exceso de agua para continuar con el siguiente producto. En un sistema profesional, es recomendable utilizar un eliminador de cutícula y una lima para darle forma a la uña. Azúcar exfoliante, Sugar Scrub. El azúcar nos ayuda a exfoliar y humectar la piel, dejándola suave y sedosa. Tomamos una cantidad considerable de azúcar y la colocamos en los pies, apoyándonos de un ligero masaje, formando círculos pequeños hasta abarcar toda el área. Se recomienda usar los dedos de en medio para utilizar menos fuerza. Puede ser opcional utilizar guantes de látex para aplicar el producto. Eliminaremos poco a poco toda célula muerta, dejando la piel suave. Introducimos en la vasija y repetimos el mismo sistema en el otro pie. Una vez que terminamos ambos pies, enjuagamos para quitar perfectamente el producto y secamos completamente. Mascarilla humectante, Moisture Mask. Restaura, hidrata y nutre la piel. Vamos a tomar una cantidad considerable de mascarilla humectante con una batelenguas. O también puedes utilizar una brocha de cerdas naturales y 100% esterilizada. Extendemos el producto hacia toda el área uniformemente, hidratando y nutriendo toda la piel. Y repetimos el mismo proceso con el otro pie. Damos un tiempo de reposo de 5 a 10 minutos. Como sugerencia adicional, te recomendamos que utilices un plástico autoadherente para acelerar el tiempo de reposo, ya que produce calor. Transcurrido el tiempo de reposo, enjuagamos completamente los pies sin dejar residuo del producto. Retiramos de la vasija y secamos perfectamente. Este es el momento indicado para aplicar Lacquer Pro o cualquier terminado natural en las uñas. Y vamos con nuestro último paso. Es crema de masaje. Masage Cream. Este producto nos ayudará a sanar, acondicionar y regenerar la piel dejándola tersa e hidratada. Ahora, tomamos la cantidad necesaria de crema para dar un masaje de relajación con la finalidad de consentir los pies y la piel. Repetimos el mismo proceso en el otro pie. La piel absorberá el producto hasta dejarla suave y con aroma. Así es como terminamos este sencillo sistema de cuatro pasos para el cuidado de los pies. Incremente tus servicios. Aplica y sugiere una combinación total de manos y pies para un máximo beneficio con este sencillo sistema de cuatro pasos. BCL Spa es de alta calidad y efectividad con una formulación única y con ingredientes orgánicos certificados. BCL Spa te brindará una sensación de belleza, suavidad y humectación natural inigualable. Cuídate con amor. Cuídate con BCL Spa, de venta exclusiva en Organic Nails y sus distribuidores autorizados.